Música Porque hace 7 meses y 28 días de ese accidente y el que lo chocó, se fue y ahora fue que se pudo agarrar y queremos justicia. No se merece la libertad, no. Espero que la justicia haga su trabajo porque no fueron dos perros, fueron dos personas humanas, humildes, trabajadoras que mató y salió huyendo y hasta el día de hoy, el jueves, hace 8 días que lo agarraron. Somos los abogados de esta familia quienes el 17 de marzo perdieron dos familiares, carretera San Francisco-Las Guaranas. Entonces, hasta ahora se nos fue difícil conseguir a la persona quien provocó el accidente. Teníamos 7 meses y 28 días detrás de ellos, pero gracias a Dios agarramos ya a Virgilio, quien fue responsable, hijo de una regidora, Virgilio Rondón, hijo de una regidora de Fantino. Bueno, hoy vamos a conocer la medida, fuera el viernes, pero se aplazó para hoy. Ellos quieren conseguir una garantía económica o aún todavía ellos niegan el caso, pero tenemos todas las pruebas suficientes para que hoy se les imponga la prisión preventiva. Debido a ustedes saben cómo están los asuntos de tránsito, donde las personas andan como la de la gana en el medio, donde las personas no tienen responsabilidades con el guía en la mano, pero nosotros hoy vamos a tratar que esas familias se vayan conformes, vayan tranquilos cuando se les imponga la prisión preventiva al señor Virgilio, quien irresponsablemente emprendió la huida, se escabulló del lugar y no se presentó, como dice la ley, en el lugar más cercano, para dar información a las autoridades competentes. Hoy nosotros vamos a pelear con el juez, vamos a demostrarle al juez con las pruebas de que a esa persona hay que darle prisión preventiva. Ellos vienen preparados para tratar de que se les dé una garantía económica y nosotros como abogados de esta familia vamos a hacer lo que hay que hacer en virtud de la ley 6063.